Valcheo, Fábulas Mágicas de las Tierras Mayas. Textos de Emilio Ángel Lome. Ilustraciones de Juan José Colza. Más ¿Cómo fue que el grillo enseñó las palabras a los humanos? Tenemos libertad para profesar la fe religiosa y las creencias que queramos. Cuando Am, la araña, tejió la vida en el mundo, también tejió al ser humano, pero no alcanzó a tejerle las palabras. Fue más, el grillo, el que regaló las palabras a hombres y mujeres. Se las dio para que fueran mejores guardianes de la tierra, para que agradecieran las cosas de la vida, para que le dieran nombre a sus alegrías y tristezas. El grillo les regaló las palabras en sueños. Durante 20 noches seguidas, la primera pareja humana soñó con un anciano del color del otoño. Era el grillo. Noche tras noche, Más les enseñó cada uno de los 20 cantos que existen para todo lo que está vivo. Los cantos del tejido, del camino, del maíz, de las montañas, de los pájaros, los ancestros, las artes, la siembra, la aurora, el fuego, el horizonte, los difuntos, la familia, el alimento, la luz y el juego. Desde que nacía el sol hasta que se marchaba, la pareja humana cantaba las palabras del canto que le tocaba a ese día. Por las noches, el anciano grillo les enseñaba en sueños las que habían de cantar al día siguiente. Por eso los mayas seguimos agradeciendo con palabras a todo lo que está vivo. Es nuestra manera de platicar con el mundo. Les llamamos los 20 rezos de la vida. Hubo un tiempo en el que nos prohibieron hacerlo. Hoy sabemos que somos libres para profesar nuestra fe y nuestras creencias. Todos los días le rezamos a la hermosa vida. Así como Más, el grillo le canta todas las noches. INE INE Radio, del Instituto Nacional Electoral.